Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día era nube, de noche era fuego. De día era nube, de noche era fuego. De día y de noche, Jehová lo sustentó. De día y de noche, Jehová lo sustentó. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de noche a fuego. De día como una nube, de noche a fuego. De día como una nube, de noche a fuego. De día y de noche De día y de noche De día y de noche Dejo ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Para el Faragüe Dejo ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Pero Jehová iba adelante de ellos Pero Jehová iba adelante de ellos De día como una luz De día estamos a la nube, de noche era fuego De día, de noche, de día, de noche 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 De día, de noche, de noche De día, de noche, de noche, de noche De día, de noche, de noche De noche, de noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!